Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Dos Españoles por el Mundo. ¿Tres ahora? Bueno, tres. La verdad es que no hemos cambiado el nombre porque ya después de tanto tiempo, pero sí, tendría que ser tres, desde luego. Sí que ha pasado tiempo que no grabábamos. Vamos de año en año, que grabamos vídeos así, hablando directamente a la cámara, pero bueno, tenéis que entender que con el peque pues cada vez es más complicado. De hecho, se acaba de despertar y creo que vamos a tener que grabar este vídeo a trozos. Pero bueno, vamos a empezar y lo que podamos grabar y si luego se nos va un poco la luz, ya veremos qué hacemos. El caso es que teníamos muchas ganas, desde prácticamente que nació Alejandro, de grabar este tipo de vídeo, un poco contándoos los inconvenientes y las ventajas de tener hijos en el extranjero y en particular en Suiza. Y da para muchos este tema. De hecho, podríamos grabar vídeos de 20 minutos, media hora. Sí, y hacer debates. Hablando de inconvenientes, debates, exacto. Vamos a intentar condensarlo todo de la mejor manera posible para daros unas pistas en el caso de que en un futuro queráis venir aquí a tener hijos o a tener una familia. Sí, y también pues si después de ver este vídeo tenéis alguna duda o queréis que expliquemos algo un poquito más en profundidad, pues lo podéis poner en los comentarios y con mucho gusto seguiremos un poco pues esta conversación sobre tener hijos fuera. Por supuesto. Bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí de hecho una lista con ventajas, inconvenientes. Aquí la chuleta a la mano. Con la primera ventaja, que es el dar a luz en Suiza. También es cierto que nosotros somos padres primerizos, no podemos comparar con dar a luz en otros lugares, pero la experiencia fue muy 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 positiva, ¿verdad? Sí, sobre todo tú eres la que más vas a aportar. Sí, en este punto. Pero en general el balance fue muy positivo dar a luz aquí como padres primerizos. El hecho es que para los que no estéis familiarizados con el sistema sanitario, aquí no tenemos una seguridad social como la hay en España, gratuita. Todo el mundo, todos los residentes de aquí tienen que tener contratado un seguro privado y dentro de esa gama de seguros privados pues está el seguro de base que cubre lo mínimo mínimo y luego ya puedes contratar servicios complementarios. Pero bueno, el caso es que para resumir, dentro del seguro básico te incluye todo lo que es el seguimiento del embarazo, el parto y el posparto. Es una de las pocas cosas que te incluye que están garantizadas a nivel universal en cualquier cantón que se viva del país. El seguimiento del embarazo empieza a partir del tercer mes. Todas las visitas al ginecólogo a partir del tercer mes están incluidas. Más, por supuesto, el parto en sí, la hospitalización, todo. Bueno, en el caso que quieras tener una habitación privada sí que hay que pagar un suplemento privado. Si no, te pueden meter en una habitación con una acompañante. Y luego pues hay una red de hospitales que llaman aquí públicos que están incluidos. Luego hay otras clínicas más privadas que ya pues si quieres dar a luz en esas clínicas tienes que pagar. Pero bueno, el caso es que lo básico está todo cubierto y nosotros elegimos ese tipo de seguro. La experiencia, como digo, fue muy positiva. Tuve mi ginecóloga que me hizo todo el seguimiento del embarazo. Luego al dar a luz, pues tuve la persona, las matronas y la ginecóloga que estaba de turno en el hospital. Tuvimos también la oportunidad de acudir a jornadas de puertas abiertas para ver los distintos hospitales a los que teníamos acceso. Y esto me pareció muy importante porque al fin y al cabo es una experiencia única en la vida. Es un momento trascendental por el que no sabemos si vamos a volver a pasar o no. Y lógicamente es muy importante no tener ese feeling y esa seguridad y esa garantía de que vas a estar a gusto donde vas a traer al mundo a tu hijo. Sobre todo para la mamá, ¿no? Sí. Que visitando esos hospitales, me recuerdo que tú sentías, el primero que visitamos, no acabaste de sentirte del todo bien. Sí. Y en el segundo, que es donde realmente luego dimos a luz, el hospital de Morgs, que está cerca de Lausanne, ahí sí que te sentías. Sí. El primer feeling que tuviste en un hospital fue muy bueno. Trato súper familiar, amable. Un hospital pequeñito, las salas de parto con luz natural, con bañeras dentro de la sala de partos para paliar un poco el dolor durante las contracciones, lo cual a mí me ayudó muchísimo. Incluso te dan la posibilidad de decidir ahí en el momento si te sientes preparada para dar luz en el agua, lo puedes hacer. No fue mi caso, no di a luz en el agua, pero sí que me lo planteé en el momento que estuviese ahí, pues bueno, si tengo ganas, tienes esa posibilidad. Luego también otra cosa que me gustó mucho fue que el parto fue muy poco medicalizado, en el sentido de que todo fue bien, fue un parto que se desarrolló de forma absolutamente normal y entonces nosotros estuvimos solos, primero en la habitación y luego en la sala de partos. Lógicamente la matrónica viniendo de vez en cuando para controlar las contracciones, la dilatación, las constantes vitales mías y del bebé. Pero fue un momento muy íntimo, nos pusieron música en la sala de partos, no sé, no lo recuerdo cómo estar en un hospital. Y a mí los hospitales me dan mucho respeto y nunca había estado ingresada en un hospital, pero en ese sentido fue una experiencia preciosa. Sí, fue genial. Y la ginecóloga solo apareció en el último momento, o sea, cuando estaba ya empujando, porque tuvimos un pequeño contratiempo y tuvieron que hacer una episotomía rápidamente, porque la frecuencia cardíaca de Alejandro comenzó a reducirse, pero nada grave, ella intervino en ese momento muy rápido y ya no la vuelve a ver. O sea, es que su cara casi la recuerde. Es que su cara casi la recuerde. Y luego pues lo que es todo el postparto está muy bien, porque en el hospital se aseguran de que la lactancia esté más o menos establecida, que te enseñan sobre todo los cuidados básicos del bebé. El primer baño se lo dio a Alejandro, que ahí se lo dio a Rafa. Y también tienes una consulta de planificación familiar. Y luego, después del parto, tienes una matrona que viene a tu casa, que eso es maravilloso, hasta 60 días después de dar a luz, que viene para pesar al bebé, para ver si tienes puntos, ver que estén cicatrizando bien, si estás dando el pecho, ver que el bebé se está alimentando bien. Es una persona que la tienes a tu disposición prácticamente 24 horas al día, que puedes descolgar el teléfono y llamarla. No te tienes que desplazar al centro médico. Y eso la verdad es que fue un apoyo tremendo y nos dio muchísima, muchísima tranquilidad. Así que con esto ya termino este punto que me estoy enrollando. Si queréis saber un poquito más, escribí un artículo en el blog muy bonito y muy personal sobre la experiencia de dar a luz. Y os dejo el enlace abajo. Y bueno, y ahora vamos con un inconveniente. La soledad. La soledad en el sentido cuando estás viviendo fuera de tu país, no tienes a nadie de tu familia justo al lado. Es un país que tampoco te brinda muchas posibilidades. A no ser que tengas un círculo social muy desarrollado, que ya lleves muchos años aquí viviendo. Estás muy solo, te sientes solo, sobre todo para esos primeros momentos en los que vuelves a casa con el bebé. No sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Nosotros tuvimos suerte de que vino un mes la madre de Carol y luego el siguiente mes vino mi madre. Entonces tuvimos dos meses, que era lo que nos ayudaron muchísimo. Pero es un país que en ese sentido te da un poco de dificultad. Para nosotros, en ese sentido, ya llevábamos cuatro años viviendo aquí antes de tener a nuestro hijo. Y la verdad es que esa red de contactos ya la teníamos más o menos establecida. Y son amigos que, al vivir fuera, pues se han convertido en nuestra familia. Y eso es muy importante, sobre todo para el apoyo emocional, ¿no? El saber que puedes descolgar el teléfono y llamar a un amigo o una amiga a preguntarle una duda. Que si pasa algo, pues en un momento dado te pueden echar una mano con tu bebé. Sobre todo es tener tranquilidad de que tienes una familia, aunque son amigos, pero tener una familia justo al lado. Y el hecho de la clase de partos que tuvimos, la preparación al parto, la verdad es que fue un grupito de parejas que estaban en la misma situación que nosotros. Y la verdad es que con ellos, quieras o no, se creó un grupo de WhatsApp y todos iban un poco compartiendo cómo se iban sintiendo cuando empezaban a dar a luz. Y fue un poco compartir esos momentos que éramos primerizos todos. Luego también hay grupos de Facebook. En Suiza hay muchísimos extranjeros, muchos expatriados. Entonces hay sobre todo muchas mujeres en la misma situación, ¿no? Muchas mujeres no trabajan, se dedican a su casa, a sus hijos. Y estos grupos de Facebook lo que facilitan es crear esa comunidad y esos contactos de gente que se junta con los niños a pasear. Hacen lo que llaman play dates, quedan en el parque con los niños. Y bueno, pues hay que buscar un poco echar mano de ese tipo de recursos para que no te invada la soledad, de alguna forma. En mi caso, yo por ejemplo he pasado de trabajar 5 días a la semana a trabajar 4 y la verdad es que estoy muy agradecida de que la empresa me haya dado esa flexibilidad. El hecho de que exista este tipo de comprensión hacia la necesidad de tener que reducir la jornada laboral está muy conectado con el siguiente inconveniente del que vamos a hablar. Suiza es un país muy machista y muy tradicional. Y esto es sorprendente porque de cara al exterior Suiza siempre se ha considerado un país moderno, un país muy democrático. Y eso es cierto, en cierta medida, pero en cuanto a la diferencia de géneros es una sociedad muy patriarcal y a la que le falta todavía mucho por recorrer hasta llegar a la igualdad de género. Es muy triste que sea así. No sabe mal un poco decir esta palabra machista, pero es que en realidad es así. Es un país tan tan conservador, tan antiguo, tan tan antiguo en muchas cosas de las mujeres. Es que es un poco incomprensible. El hecho de que muchas mujeres tengan que dejar de trabajar te obliga un poco el sistema a dejar de trabajar porque no te merece la pena a nivel económico de que estés trabajando y estar pagando una guardería que son súper caras. Y es que encima, aunque sean privadas, es que no tienes plazas. Es algo que nos ha costado mucho y nos cuesta todavía asimilarlo. Porque en el caso de que quisiéramos tener un segundo hijo, aquí la verdad es que sería un poco imposible con la filosofía que tenemos nosotros dos de que los dos queremos seguir trabajando. Entonces, sí, es un poco complicado. De hecho, por poneros un ejemplo, nosotros llevamos en lista de espera para la guardería pública de la zona donde vivimos dos años y todavía no nos han llamado. O sea, desde que sube que estaba embarazada nos apuntamos. Y bueno, hemos tenido que llevar a Alejandro a una guardería privada que nos cuesta, pues, también para que os hagáis una idea, el 40% de los ingresos familiares de media en Suiza se van a pagar las guarderías a las familias que tienen hijos. La baja paternal es de un día, un día, 24 horas, que si tienes un parto complicado ni siquiera te da tiempo salir del hospital. O sea, ¿dónde se ha visto esto? Depende de los convenios también, pero en general es de uno o dos días. Pero por ley es un día, luego depende de la empresa. Claro, depende del gremio, un poco donde trabaja la empresa, pero en general uno o dos días. Yo tuve uno y aún así mi jefa llamó para ver cuándo iba a incorporarme, ¿no? Y fue un poco incomprensible. Tremendo, tremendo. Luego la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 20%, lo cual es escandaloso también. Las mujeres no tuvieron el derecho al voto hasta 1971. O sea, fue uno de los últimos países de Europa en dar el derecho al voto a las mujeres. Y aquí me callo porque si no voy a arder. De todas maneras, esto hay que tocarlo también un poco con delicadeza a la hora de decir cómo es Suiza. Porque nosotros lo vemos desde un punto de vista que venimos de un país, España, que aunque a nivel económico esto es un poco peor que Suiza, pero está muy abierto en ese sentido, ¿no? Lo vemos en un país como las mujeres, yo creo, bueno, creo no, estoy seguro de que se considera que las mujeres tienen que seguir trabajando. Pueden seguir trabajando, tienen la opción de seguir trabajando, ¿no? Pero aquí la conciliación, claro, eso es lo que iba a decir. Aquí los suizos, realmente si nos estuviera escuchando ahora mismo un suizo, diría que no estaría de acuerdo. Porque ellos en su mente, tal y lo que han vivido, es que la mujer y la madre se deben quedar en casa con los hijos hasta los dos o tres años, hasta que el hijo realmente vaya al colegio, hasta que casi cuatro años. Ellos lo consideran como que es vital darle al hijo esos valores durante cuatro años, de que no vaya a la guardería, de que realmente la madre se quede con él. Que no lo veo mal, tiene sus ventajas, para mí tiene más inconvenientes que ventajas, porque el hecho de que se relacionen y se empiecen a desarrollar más su faceta social en las guarderías es clave para luego el golpe con cuatro años, empezar a ir al colegio, no sea tan duro. Pero bueno, más que nada yo creo que esto hay que dejarlo claro. Porque para los suizos lo que estamos diciendo de machistas realmente no lo consideran así. Nosotros esto, todo desde nuestro punto de vista, tampoco queremos comparar con España, con otros países. Esta es la experiencia que estamos viviendo nosotros. Y un poco desde nuestra mentalidad. De nuevo repetimos que los dos queremos trabajar, yo tengo una profesión que me gusta, pero sé que si me dedicase solo a Alejandro y a quedarme en casa, pues igual en ese sentido es un país muy bueno para ese tipo de idea de familia y de conciliación familiar. Entonces, pues nada, dejar esto claro, que todo esto es desde nuestra experiencia y desde nuestro punto de vista. Que no se ofenda nadie, que si hay algún suizo viéndonos, por favor, no os ofendáis. Y con esto, bueno, la ventaja, que por supuesto, a pesar de lo que hemos dicho, es la indudable calidad de vida que se tiene en Suiza. O sea, Suiza es un país seguro, comprometido con el medio ambiente, limpio. Todo funciona bien en el sentido de que la administración funciona bien, la gente trabaja bien. El transporte público. El transporte público también. Los niños pueden jugar en la calle sin ningún problema. No hay polución. En fin, el caso es que es un país muy adaptado, yo creo, para los niños. Hay muchos parques, muchas zonas verdes, estás en contacto directo con la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, venimos de ciudad y yo prácticamente no he tenido ese contacto con animales o con salir a la montaña o con ir al lago. Y aquí, pues es algo que está muy integrado en el día a día de los niños. Y la verdad es que en ese sentido, pues es genial. Bueno, vamos con otro inconveniente, que es el hecho de que nacer aquí no te da derecho a tener el pasaporte suizo, a la nacionalidad. Automáticamente el niño o la niña que nacen aquí adquiere el mismo certificado de estancia de ciudadanía que tienen los padres. En resumen, que no adquieren automáticamente la nacionalidad, pero bueno. A no ser que la pidan los padres. Exacto. O que luego, pues cuando tengan la mayoría de edad, la pidan ellos. Pero de hecho, tenemos amigos que han nacido aquí, han vivido aquí toda la vida. Igual, pues hasta que no han tenido la necesidad de los treinta y pico años, no han pedido la nacionalidad. Y han estado con su pasaporte español o de otro país. Pero bueno, pues simplemente para que lo sepáis cómo funciona aquí. Ventaja. La educación pública aquí es estupenda. O sea, si quitamos un poco el tema aparte de las guarderías, cuando comienza la educación obligatoria, creo que es a los cuatro años. Los colegios públicos te garantizan una plaza. Es gratuito. Tiene muy buena reputación. Además, los niños empiezan dentro del sistema escolar muy poquito a poco. Para los padres es una desventaja, que bueno, va un poco conectado al siguiente inconveniente, el tema de los horarios. Porque empiezan solo de mañanas, con cuatro años. Luego, paulatinamente, se van incrementando las horas de clase. Es una forma de darles también a los niños ese espacio para que jueguen, para que crezcan. No para inculcarles la cultura de estar y de ir a clase, de estar sentado en un bubi ocho horas al día desde que tienen cinco años, que son muy chiquitines. Lo cual, pues bueno, está muy bien, ¿no? El tema de los idiomas, que para Rafa, bueno, para los dos no, pero Rafa, que es un apasionado de los idiomas, eso es claro. El hecho de poder aquí en casa darle nuestro idioma, el castellano, de forma nativa, y que en la guardería o en el colegio ya empiece a aprender el francés también de forma nativa, pues ya con dos idiomas es una maravilla. Y que luego se le añadan el alemán y el inglés, pues la verdad es que no sabemos si estaremos aquí dentro de diez, quince años. Y que él realmente lo coja de forma nativa también, pero ya es, por lo menos los conocimientos básicos yo creo que los le da. Sí. Y para terminar, el último inconveniente que está conectado con lo que estábamos hablando antes son los horarios escolares. Son un poco difíciles de compaginar con el trabajo, los miércoles por la tarde los niños no tienen clase, las clases terminan a las tres y pico cuatro. Entonces, pues bueno, es complicado. Sí, es muy complicado. Tenemos como en España que entras a las nueve y sales a las cinco. No, no. Tienes que buscar la vida. Y bueno, así está. Y así hemos hecho un poco un repaso de nuestra experiencia de lo que son, pues eso, las ventajas y los inconvenientes de tener hijos aquí. Que esperamos que os haya interesado, os haya resultado útil. Exacto. Y bueno, esperamos vernos muy pronto en el próximo vídeo, ya sea aquí sentados o ya sea viajando por algún sitio del mundo. Un beso. Chao. 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 Chao.